Música Con los hilos de la luna se están moviendo las sombras que se escapan de su cuerpo cuando la noche les toca desde el hechizo me mira para ofrecerme su voz Música Tiene hermosura de vuelo sus cadenas cuando bailan parecen alas de mimbre un viento de salamanca dicen que novia de diablo para bailar como va a bailar Música Que me perdone el arcángel yo me juego por su danza aunque el diablo saque chispa de su embrujo de guitarra y me tira el rey de barco para pegarme en el alma bailarina cuando bailes la mentón que de su magia quiero pisarme de fuego cuando me quede sin alma que haya una serenita que va dejando tu danza ahí se va la otra gracias círculo tucumano otra, otra, otra cintura de violenta asciende el viento en el apacho estremece las estrellas va poniendo lila el patio y mi sangre enamorada juega tu baile otro rato Música El rey negro me hace trampa en un espejo de agua baila la luna en el fondo de mi casa que se acaba ella da vuelta a la noche para bailar hasta el alma Música la mentón que de su magia quiero pisarme de fuego cuando me quede sin alma que haya una serenita que va dejando tu danza Música Muchas gracias Padre Chaneal